Los colores 2 Rojo es el sol y el arrebol y el crepúsculo. Rojo es el incendio y el fuego y el calor. Rojo es el horno de cobalto y los quilates del rubí y la bomba atómica que reventó en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál será el calor que rechinan las galaxias? Millones de grados de calor. Y dice que el infierno es rojo y que rojo es Satanás. Y el baile flamenco es rojo lleno de emoción y lleno de pasión. ¿Cómo le lucen sus atuendos rojos? Marte el planeta rojo. Rico en hierro. Fantasía de los terrenos. Un gusano, fantasía, galaxia o aurora boreal. Lo que sea es un primor. Un raro amanecer. ¿Lo has visto igual? El corazón es rojo y es rojo el amor. Ya lo decíamos. Fantasías, pero hermosas. Y la mujer en el centro del rojo. La mujer es el amor. La mujer es corazón. Componentes de la sangre. La hemoglobina es hierro. Ella lleva el oxígeno al cuerpo. Y sin él moriríamos asfixiados. La chinca de Romel Toro Betancur. Me hace el favor de no decime. Romelito santo de mi Dios bendito. Me escribió él. Bella imagen de la chinca. Gran artista. Cucarrón diminuto. Gorgojo lo llaman. Un bello pajarito. El pájaro carpintero. El cardenal de botero. Cangrejo de mar. Un rayo. Carga eléctrica. Entre los cielos y la tierra. Voltajes enormes. Energía insospechada. Rojo vivo. El clavel. Diantus cariofilus. Bella flor. Y también el vino es rojo. Y alegra el corazón del hombre. Galaxia de fuego. Es cuna de estrellas. Monaguillos. Monaguillos. De Débora Arango. El que quiera un hijo pillo. Que lo mete monaguillo. Decía don Juan de Dios Carvajal. Bellos labios. Bellos labios que saben besar. Porque saben amar. La flor de la veranera. Se llama también curazao. Monseñor sin cabeza. Monseñor sin cabeza. Pero con mitra. Y trapos rojos. Insectos varios. El papa en viernes santo. Y la sangre de Cristo que borra los pecados. Redime. Justifica y salva. Roja también. Lo llaman cardenal. Rinrin Renacuajo. Rafael Pombo. Cotorras parlanchinas y chismosas. Libertaditas. Pero bellas. Cangrejo. Son crustáceos. Deborarango. El monje. Bellas pinturas. las de Débora. El gorro del papa. El mandril. Su nombre científico es Mandrilus Sphinx, porque parece un esfinge. ¡Pero qué bello juego de colores! ¡Qué ingenio y qué arte! El trasero del mandril. Iba a decir que las posaderas del mandril. Juan Pablo II. Mariposa y pez. La flor y el pajarito. El tucán. Bello pico y enorme. Arzobispo Zapata de Cárdenas. Hermosos los tres. Una chinca del padre Eduardo Toro Betancur. El obispo de ayer, el viernes santo. El mandril otra vez. Mandrilus Sphinx. Los zapatos del obispo. Y el camauro del papa. Que Dios nos bendiga en el rojo y nos llene de amor.